Y a ustedes, les dijimos, cuando arrancó el programa, que teníamos una sensación térmica de 6 grados. Seguimos con 7 grados 3 décimas. Ya te avisamos que hoy va a estar frío. Y que además se viene fría toda la semana. Jorge, ¿cómo viene la semana? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¡Qué frío! ¡Qué mañana! ¡Qué inicio de mañana! Muy fría, a sacar todo, pullover, bufanda, todo lo que tengan a mano lo sacan porque tenemos dos semanas, dos semanas muy, pero muy frías. Así que este es el inicio de la semana fría. Amamos el arranque de la columna Buena Onda de Jorge Noriega. Te lo decimos. Arranca con el buen día y nos encanta. Ahora, ¿cómo fuimos con el pronóstico de la semana pasada? Acertaste bastante, ¿eh? Empecemos por ahí. Claro, déjame que lo felicite a Jorge porque... Claro. 10 puntos. 10 puntos el pronóstico. Increíble. El norieguismo aguanta morir acá. Va bien, va bien. Va ganando las ecuas. Arriba, Jorge. Muy buena. Aguante, aguante el norieguismo. Aguante el norieguismo azul. Ay, se lo dice sola. Me encanta. ¿El norieguismo del Capo Noriega o de Noriega de Panamá? No, no, no. Cuidado, cuidado. Bueno, decíamos... No, de acá. De local, de local. Decía que vamos a tener... Bueno, la verdad... Pongamos el dios, nos pide sol. Dice, bueno, chicos, vamos a la info. Le hacemos caso a la productora. Patagonia, Cuyo, Tucumán, queremos saber todo. Impresionante. Impresionante lo que pasó. Hacemos un breve resumen en la Patagonia. Fue, a ver, algo que lo habíamos anticipado. Es más, creo que habíamos... Sentía que había exagerado con las 20 toneladas de nieve que iban a caer aproximadamente. Fue tremendo. Fue tremendo. Estuvo presente incluso el Ejército ayudando. Actualmente un avión de fuerza aérea está yendo a Chubut llevando asistencia para la gente, especialmente de Chubut, porque hay mucha gente, obviamente, que está siendo evacuada todavía. Gente que todavía no se sabe el paradero donde están, atrapados por la nieve. Pero bueno, todo esto se debe especialmente a lo que habíamos anunciado, a ese fenómeno inusual que habíamos anunciado. Y aparte, ¿qué va a pasar de ahora en más? Porque siempre en la meteorología tenemos que verla desde arriba, no centrarnos tan solo en qué pasa en Tucumán. Porque si no perdemos totalmente el sentido y cuando dentro de un rato capaz sale el sol, decimos por qué sale el sol y lo culpamos a Jorge Noriega. No, no va a pasar eso. Ahora les explico. Así es, amigo. Y la gente se va a acordar de qué va a pasar. A ver, yo me acordé de manera positiva. Al que le gusta el durazno. Bueno, buenísimo, buenísimo. Recibo de todo. Energía positiva y negativa, pero bueno, la recibo en sí. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Seguramente estuvimos viendo un mapa que muestra que el 80% de la Patagonia está totalmente congelada. El suelo, el suelo está congelado. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué nos afecta a nosotros en el norte? Bueno, ese suelo es generador también de muchas masas de aire frío. Por eso van a empezar a ingresar constantemente masas de aire frío a la región central del país y a donde estaba totalmente bloqueado, bloqueado que era el norte. Recuerdan que la semana pasada había un contraste entre el norte y el sur. El norte tenía temperaturas totalmente cálidas y el sur estaba nevando, temperaturas bajo cero. Bueno, ese contraste se acabó. El frío ahora se posesionó en toda la Argentina y el ingreso constante de estas masas de aire frío, producto también de esa Patagonia con suelo congelado. Congelado totalmente va a generar aún más frío que va a ir avanzando durante toda la semana. E iniciamos esta semana con una temperatura de 8 grados, la mínima quizás menos, era lo que estaba pronosticado, pero mañana 4 grados, mañana martes 4 grados. El miércoles va a ser el día más frío de la semana, 3 grados. ¿Qué, se va a despejar? Después arrancamos con un jueves... No, no se va a despejar. Son las condiciones de esta masa de aire frío que va a ir avanzando, se va a ir desplazando, se va a instalar sobre el norte argentino y se va a quedar prácticamente, querido Félix, hasta el 7 de julio, 8 de julio, nos van a acompañar estas temperaturas bajas. Bien, incluso te diría que el 5 de julio vamos a tener la primera helada sobre San Miguel de Tucumán. Sobre San Miguel de Tucumán, la primera helada. Cero grados hablamos. ¡Ay, ay, ay! Así es. ¿En qué fecha? ¿Por qué? 5 de julio. Estas temperaturas... El 5 de julio. Y el 9 de julio todavía podemos llegar a tener algunas precipitaciones para el 9 de julio, una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 6. Es lo que se estima hasta ahora, ¿no? Así que esas son las condiciones, por lo menos hasta el día viernes, mucho frío, mucho abrigo. La temperatura máxima no va a llegar a los 18 grados en esta semana, ¿bien? Quizás toque los 19, por lo menos hasta el viernes. ¿Por qué? Porque después del fin de semana va a avanzar otra masa de aire frío que va a hacer descender aún más todavía el fin de semana las temperaturas y así seguirá durante la semana siguiente. Así que el frío nos va a acompañar constantemente y, bueno... Ah, perdón. Alerta amarilla para mañana, aunque ustedes no lo crean, para mañana en Tafí del Valle tenemos viento sonda para mañana. Y les cuento las temperaturas de Tafí del Valle. A ver. Mañana menos un grado, el miércoles menos tres grados bajo cero, el jueves menos dos grados y recién empieza a ascender el viernes. El viernes empieza a ascender, van a ver, como decía hace rato Félix, pero ¿qué pasa? Se despeja, Félix, recién el día viernes a la tarde vamos a tener el cielo algo nublado, al igual que el día sábado. Ahí vamos a poder ver aún más el sol. Lo vamos a ver a partir del miércoles, pero muy poquito. Realmente muy poco porque se va a volver a ocultar. Así que lamentablemente esas son las condiciones. El team invierno, feliz, pero el team verano vamos a tener que soportar dos semanas bastante duras, con frío, bajar todo lo que hayamos guardado. Pero les cuento y les adelanto que vamos a tener algunas anomalías en el mes de julio, el mes más frío del año. Por ahí vamos a tener un 26 grados. Nos va a sorprender un 26 grados, un 27 grados. Me hace acordar las fallas, como le dicen en Europa, cuando pasan estas cosas extraordinarias en estaciones no propias. Vamos a tener que empezar a usar el término, parece. Así es, claro. Bueno, lo tenemos en cuenta. Así es, claro, porque lamentablemente nos van a seguir acompañando algunos días de calor y ese sería el último mes del año y a prepararse para agosto, agosto, prepararse a agosto porque empezamos a tener máximas de 30 para arriba. En pleno invierno. Bueno, raro, raro. ¿Qué? Rari, rari, 20, 24. Jorge, te mandamos un beso. El viernes vemos qué porcentaje del pronóstico se cumplió. Tenemos toda la confianza. Te ponemos todos los porotos. Te mandamos un beso. Nos vemos el viernes. Dale. Nosotros seguimos con...